Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, esta es la última semana de temporada Así que vamos a ver las novedades que tenemos De entrada estás viendo que hay cuatro cajitas mínimo Aparte también Player of the Week, de Champions y también de Ligas Y ahorita vamos a revisar también las medias y todo el asunto Tenemos un jugador gratis, supuestamente puede llegar este día domingo Y también tenemos información de los jugadores que llegan el próximo domingo Vamos a comenzar chicos con el bono inicio de sesión Recuerda, esta es la última semana El próximo jueves comienza nueva temporada Por lo tanto tendríamos una nueva campaña Que ahorita vamos a pasar a ver algo sobre eso También, oh, de la liga japonesa Bueno, esta es mi cuenta Japón No sabía que nos habían regalado algo, ¿otro? Y 50 mil, sí, sí, 50 mil puntos ahí de GP Por un error de algo de habilidades, ¿no? De un saque de banda en largo, saque de meta en largo, no lo sé También tenemos algún aviso de un error en las cartas con busteo de los Play-Dovies de la Champions Y sobre todo si sigues pidiendo reembolso Pues te aparece el saldo en negativo Ah, mira, aquí está Un de la E-League, round número 1 Ok, bueno, este evento son exclusivos para Japón, ¿ok? Chicos, antes de empezar vamos a tirar el penalti Y lo vamos a tirar del lado derecho A ver, ahí no fallamos Ok, vale, se quedó al centro Perfecto Me preguntaron sobre en el directo, chicos Ahora que estuvimos hace ratito Que si ya sabemos qué jugadores son los que van a venir la próxima temporada Cuando se termine Todos estos chicos Son 19 vueltas Le quedan 5 meses para que se termine Ahí estás viendo el periodo Hasta el 31 de julio ¿Por qué te preocupas por los próximos jugadores que van a venir? No se sabe todavía Sí, en la base de datos hace mucho estaba Chalanoglu Y otro jugador destacado que no me acuerdo de qué selección es Pero, hermano, no te preocupes Faltan 5 meses todavía Vamos a arrancar con los eventitos Mira, me aparece a mí a este Pero solamente es para los que son región Japón, ¿ok? A ti nada más te va a aparecer este de la Liga Mexicana Donde te puedes ganar un trato aventurado para los precios de WIC De ligas, no de las Champions Nada más es uno Regresó el cooperativo Donde puedes ganar GP, puntos de experiencia y una fichabilidad Tenemos, afortunadamente, dos eventos En los cuales te puedes ganar Tres fichas de habilidad Y 50 moneditas en cada uno de ellos En total serían 100 moneditas ¿Ok? Así que hay que jugar estos eventos Y eso sería todo, chicos ¿Por qué? Porque la próxima semana se termina esta temporada Recuerda, hay que hacer las misiones Hay que hacer los objetivos En este caso yo voy a recoger por aquí Lo que me faltaba Para completar todos estos objetivos ¿Ok? También te recomiendo Que hagas el pase de partido En dado caso de que te hayas comprado uno También, última semana Del restablecimiento gratuito Para los entrenamientos Ojito También atento, chicos Con los eFootballPoint Que los puede reclamar Todavía le quedan 20 días Así que por este lado No hay ningún problema Pasamos a la parte de las cajas Que fueron muchísimas Sobre todo aquí, mira Player of the Week Ese portero Cuidadito Nueva habilidad Y creo que es pase corto O pase bombeado bajo Algo así No sé El caso es que despeje Tenemos como pase primer toque Con Blachowicz Que trae busteo El portero también trae busteo Y ya sabíamos que Madrid Venía con súper refuerzo Acompañado de algunos jugadores Interesantes Como en el caso de Rafa Silva Cuidadito Minamino se ve bastante bien Y ahorita pasamos a ver Ya el resto Con sus estadísticas También tenemos esta cajita De la Champions Que ya lo sabíamos Confirmado Kevin De Bruyne Con potenciador Jugador de huecos Y también remate El primer toque Luis Alberto También viene con potenciador Looney también Que tiene pataón bajo O pataón en corto Discúlpeme Pedriño Cuidado Braín Díaz Con potenciador Y por ahí Hay uno que otro interesante Como Marquiños También tenemos Una cajita de la Liga MX Cuidadito Porque aquí hay Por ejemplo El caso de Fidalgo Se ve bastante bien Tenemos a Córdoba No sé si vayas a tirar Al menos que seas mexicano Que haya algún jugador Por ahí De tu país Que quieras hacer aperturas Pero lo dudo Esta cajita De la Liga Japonesa Donde tenemos 20 jugadores Ok Esta la puedes vaciar Ya sabes que está comenzando Bueno Que la semana pasada Comenzó la Liga Japonesa La Primera y Segunda División Y Konami Pues nos metió Estos jugadores Aquí Dudo que vas a tirar Pero bueno También tenemos La Liga Coreana Que creo que la semana Que viene Ya comienza Arranca La K-League Algo así se llama Y tienes a estos jugadores No sé si Konami Nos vaya a traer algo La próxima semana Para jugar Este evento Y listo señores Eso es todo En cuanto a cajas Recuerdas que al principio Te dije que ya sabemos Lo que se viene El fin de semana Pues tenemos Atacantes De equipos de Europa La cual Se ve bastante bien Ojo con esta cajita Porque los épicos Que podrían ser Rummenigge Tal vez A lo mejor Quien sabe Ojo Rummenigge Jones Pizarro O Rummenigge Owen Ronaldinho No lo sé hermano Pero pinta bastante bien Los épicos Que vienen aquí Igual Más adelante Te hago otro video Antes del día domingo Ok Y también te dije De un jugador Que lo van a regalar Supuestamente El día domingo Pero es una campaña Muy extraña Ya que tiene que ver Algo con Turquía No lo entiendo Es Messi Que viene siendo Con el traje Con el perdón Con el equipo De Argentina Con ninguno Ni en el Barça Ni en el Inter Ni nada por el estilo Yo más o menos Le calculé El último Messi Que nos regalaron Tenía 25 niveles Y más o menos Así serían las estadísticas No quiere decir Que son las estadísticas Finales Ok Pero Más o menos Yo le calculo Así Puede llegar Tal vez a una media De 100 Recuerda también Que nos regalaron Un Messi El cual fue este Creo que fue por el Balón de Oro Y tiene sus números Interesantes también Ok Porque No te hagas ilusiones Que tal vez este Messi Esté súper roto Porque podría ser Peor o Similar Al del Balón de Oro Ya veremos Konami Que saca La próxima semana Player of the Week Tenemos a Minamino Que viene con busteo Tiene una media 96 Muy buena aceleración Equilibrio Resistencia justita Bastante rápido Finalización 82 Como para media punta Como para extremo Aunque para extremo interior Tiene muy poca resistencia Yo lo usaría de media punta A este Minamino Modric El cual trae Súper refuerzo Recuerde que meterlo El segundo tiempo Tiene resistencia de 80 No es tan rápido Pero tiene buen pase Control Conservación Y equilibrio Finalización 7-4 Por ahí Si queda De ver un poquito Viene también Con nuevo estilo Que es omnipresente Si lo utilizas de media punta El estilo está desactivado Ok Ojo con este jugador Que podría ser de lo mejor De la caja Regularía firme Cazagoles Rafa Silva Muy polivalente Bastante completo Ojalá me salga Aquí en esta cuenta Después hago un video Con las aperturas Akanji El cual está ahí Más o menos Ok No es la gran cosa Está bastante completito En defensa Velocidad y contacto Y todo eso Pero Ojo con este Rafinha No es la mejor versión Según la aplicación Es la segunda mejor versión Del juego Bastante rápido Con buen regate Buena resistencia Y este Trae una particularidad El cual es Control con la suela Y eso Lo hace Hacer la croqueta especial Como Neymar Ya que tiene dos toques Y tiene la elástica Si lo combinas Con el control con la suela Hace la croqueta especial También tenemos A Blachowicz Que trae Que viene con estilo Hombre de área Ya no caza goles Hace una semana Salió una versión caza goles Igual inconsistente Con el uso horrible La precisión Es muy buena Es muy alta Pero hay que pegarle Con la pierna zurda Si no Cuidado lo que te diga salir Finalización Potencia Contacto Buena velocidad Ojito con este Blachowicz Uno de los mejores De la cajita Podría ser el portero Si Aunque lo parezca increíble Tiene números muy completos Bien eh Desviar Cobertura 89 Atajar 88 Está muy completo hermano No es una locura No es mejor que Schmeichel No sé Khan Casilla Lo que tú quieras Pero sus números Para ser un Player of the Week Me gustaron bastante Cámara Creo que le quedaron mucho A deber a este jugador Una media 93 Lo dejaron muy muy pobre También tenemos a Bazzi Más o menos Yo lo utilizaría más para lateral Que para central Tenemos también a Keyword Keywear Algo así No sé cómo se llama También se ve bastante completo Para lateral Ok Igual Si lo quieres utilizar de central Como en caso de emergencia Finalmente Divalita Tiene buenos números Viene como segundo delantero Enganche Muy polivalente Finalización Got Actitud Control Potencia Equilibrio Pero muy poca resistencia Lamentablemente Este Este Dybala Jugadores interesantes Que me gustaron a mí Rafa Silva Por supuesto El portero Por supuesto Minamino Más o menos Modric Rafinha Y ahí va bajando un poco Ok Finalmente Tenemos a los Player of the Week De la Champions Donde tenemos A un delantero Cazagoles Que ahí está Más o menos No te lo voy a pintar Como muy bueno Porque ahí lo tienes Luke de Goat La cabra El extraterrestre El alien El Goat De Goat El dios De dioses Chicos Ahí lo estás viendo Luke de Jong El cual Pues lamentablemente Es muy lento Ya que tiene alguna edad Pero siempre ha sido lentito Pero finalización Cabeceo Contacto físico Salto Es una verdadera bestia Kevin De Bruyne Que ya sabíamos que iba a venir 101 Ojo con este Kevin De Bruyne Tiene números muy buenos Igual Si tú ya tienes la otra versión Jugador de huecos Pues son muy parecidos Ok También hay una versión Creador de juego Que también tiene números Muy interesantes Con potenciador Que salió anteriormente También son muy parecidos Pero si te sale Tienes un muy buen jugador Marquiños Cuidado que este Marquiños Puede estar bastante bien Pero recuerda que Nos regalaron Una versión como esta Que probablemente Está mejor Ok Así que espero que no te haya salido Marquiños Porque ya tienes uno Tenemos Luis Alberto El cual tiene números muy got Tiene números como 10 clásico Pero viene como omnipresente Eso sí Es muy lento Ok No esperes mucho No lo hagas correr mucho Si lo vas a usar de medio centro Te recomiendo que lo utilices Con jugadores que te vayan a defender Como un destructor Un protector Y también otro Omnipresente Un organizador Que también tengan mejor velocidad Si lo vas a usar de media punta Es lentito Ok Brahim Díaz Que puede ser también De lo mejor de la caja Chicos Ojito con este Brahim Díaz Que se ve muy bien Ambidiestro Excelente precisión de pie Me gusta hermano Está bastante completo este Brahim Ojalá que te haya salido Porque está bastante bien Madson También ambidiestro Con una excelente precisión Números por ahí ¿No? Se ven completitos Me gusta el estilo de juego Pero no hay mucho que decir Lunin El cual mira Si Konami le hubiera puesto Un puntito más en reflejo En cobertura Se ve bastante mejor Nada más que el problema Del Lunin Es que es de atajar Ese es el único Pero que le pondría Del resto Está bien Ozzyman No sé si ya tengas una versión Nos regalaron una Es mejor esta versión Pero tampoco Es una locura Ok Hay Muy Mucha media Creo le faltan cositas Pedri también viene Como ambidiestro Con excelente precisión Puede jugar en muchas posiciones Chicos Está muy bien este Pedri Tiene buena finalización Yo creo que también es de lo mejor de la caja Ya para terminar Otavio Con muy buena defensa Buena velocidad de aceleración Buen contacto Pero le falla en el salto Aunque mide Un 88 Por ese lado Tampoco está mal Los mejores para mí En esta cajita Kevin De Bruyne Está Brahim Díaz Pedriño Y de ahí le vas bajando Un poquito a Luis Alberto Y todos los demás Ok Te recomiendo tirar en esta caja Solo si necesitas Algún jugador aquí Porque te repito Ya te regalaron un Marquinhos A lo mejor ya tienes un De Bruyne Porque han salido muchísimos Unos y mente Lo regalaron Pedriño Había una carta En los contratos nominativos Aquel Pedriño Entonces al final Tú decides Haz un análisis De la caja En la cual te recomiendo tirar Pues revisa los jugadores Donde haya jugadores Que tú necesitas Ahí tira Si no Guárdate tus moneditas Tira el tiro gratis Y listo Y listo señores Hasta aquí el video Y todas las novedades Recuerda Última semana Para que comience Una nueva temporada La próxima semana Te traigo otro video Pero ya tendríamos Pase de partido Contratos nominativos Algunas cositas por ahí Nuevas campañas Ese Messi Que tal vez vayan a regalar Y toda la información Sobre los nuevos épicos Que vendrían En la próxima temporada Que hay bastantes por ahí Que no han salido todavía Y que están en la base de datos Ya veremos si Rummenigga Viene el fin de semana Pero después te subo Otro videito Nos vemos a la próxima Gracias a todos Los que estuvieron en directo Gracias a los que estuvieron En Twitch también Por cierto Andamos haciendo directo También allá No olvides dejar tu like Suscríbete Activa notificaciones Hasta luego Excelente fin de semana Si te portas mal Mándame fotos Nos vemos Hasta luego Bye bye bye